Hoy contamos con unos 200 aproximadamente hasta ahora y esperemos que lleguen más. O sea, todavía siguen llegando, arrancaron temprano. Sí, sí, arrancamos desde las 13 y esto está hasta las 7 y media, 8 más o menos, así que esperemos que vengan más. Bueno, contanos cuál fue la idea de la convocatoria, quiénes entran dentro de la convocatoria y quiénes no. Bueno, la convocatoria es como la de todos los años, es tratar de que con los fierros podamos ayudar a los que más lo necesitan. En esta ocasión vamos a ayudar al comedor del barrio Esperanza, de Bolsón. Los que estamos, seguimos siendo casi los mismos de siempre. Por ahora nos mantenemos ahí y tratamos de ver si podemos seguir creciendo. Bueno, mucha gente de fuera de Bolsón, de fuera de la zona también. Sí, sí, tenemos gente de Neuquén, de Bariloche, de Esquel, de Comodoro, Río Davia, y Cultural Cocre que también venían, así que está bueno. Bueno, estábamos diciendo recién que ahí como más música que otros años, hay mucho más parlante. Sí, sí, este año se empezó a notar más los autos con sonido y un port clásico más que se siguen sumando, así que está bueno, está bueno que sea variado todo. Bueno, y el público en general no para. No, público hay un montón, le agradecemos a todos los que vienen y se suman cada vez más. Y lo bueno es el público que esta vez se está respetando más el tema de no bebidas alcohólicas, así que eso es lo bueno. Bueno, o sea que además hay un ambiente respetado. Sí, sí, es lo que tratamos, que haya un ambiente con respeto, entre familias, que no haya nadie que se pase de límite ni nada de eso. Bueno, y aquí los autos bien pegaditos, y pese a eso, y que el lugar es grande, está lleno. Bueno, estamos medio completitos, medio jugados con el lugar, pero bueno, vamos a ver cómo seguimos acomodando. Bueno, este auto yo lo compré hace 3 años, casi 4 horas ahora, lo compré abandonado este auto, estaba tirado en un galpón, dormían los perros adentro, estaba fundido, caja rota, y gracias a Dios los fui armando trabajo día a día para el auto. Él es mi hijo, y todo lo que tiene trabajé día y noche para lograr tener lo que tengo. Bueno, el color de la pintura llama mucho la atención, ¿es el color original? Original de fábrica, ya estaba así cuando yo lo compré, en realidad no estaba así, lo busqué entre levantar pintura, pintura, hasta encontrar el color original, lo pintamos con mi hermana, con la hermana del medio, que siempre está conmigo metida en los fierros, y gracias a Dios con la ayuda de mi papá, que también siempre me acompaña y siempre lo metemos, todo lo que tiene lo metemos con mi hermana, no lo hacemos. O sea que entre ustedes todos los fueron armando. Gracias a Dios, sí, los fuimos armando entre los dos, y por ahí no tengo plata yo, ella me presta, y lo armamos, y gracias a Dios estamos cumpliendo hoy a toda la expo que estamos acá, y bueno, contento y estar con los organizadores también, que es la mejor onda, que me dieron un lugar bueno para chupar, y nada, contento con todo. Bueno, contanos qué es lo que tiene, le agregaste algo más, el motor es original, ¿qué le pudiste agregar? El motor está de estándar, motor 1100, caja cuarta, solamente lo que metimos el spoiler, llanta, audio, tiene unos bufers de 12, potencia, después los 6x9, después alerón, y después ya xenón, y todas esas cosas, el motor está original por ahora. Somos cuatro autos que venimos en representación del Bariloche Chevrolet Club. Bueno, contanos qué es el Chevrolet Club, cómo se reúnen, cómo se les ocurrió la idea de juntarse. Y nosotros somos todos fanáticos del Chivo, y tenemos, y empezamos con un, éramos cuatro autos, ahora somos 15. Estamos organizando un encuentro para diciembre, en el que intentamos juntar unos 40, 50 autos. Por suerte venimos bien, y vinimos para acá, así hacíamos un poco de ayuda y promoción. Bueno, y contanos de este Chivo que tenemos aquí detrás, ¿qué se puede hacer? Este Chivo yo lo compré, estaba tirado en un taller, se compró, el motor es original, tiene 96.000 kilómetros de fábrica, se le reformó la caja de cambio, pintura, y después pocas cosas, prácticamente está original. Bueno, ¿y qué es lo que gasta para venir desde Bariloche hasta acá? Porque ahí estamos hablando de un número. Y más o menos mil pesos, algo así, así que no es mucho, todo sea para colaborar. Acá tenemos un folletito del... Del evento de diciembre. ...del evento nuestro, sí. Así que está toda la gente invitada, esperemos que vayan muchos de acá. Bueno, ¿y cómo se eligió el color? ¿Era el original o a vos te gustó en este color? No, el color original es azul, se pintó azul primero y no me gustó el color, así que la volví a pintar y fue negra. ¿Y quién lo eligió el color? Eh, yo y mi nene. O sea que el nene también asesó por... Sí, el nene le gustaba negra y como le hicimos negra con la linita roja para que parezca más americana. Bien, ¿y este es original aquí de Argentina? Es original de acá de Argentina, sí, todo original. Los repuestos también, obviamente. Sí, todo original, motor, todo eso original, lo único que se le cambió fue la caja de cambio que es de Toyota de Quinta. Traje un Corsa 2 con neumática y tengo sonido extremo, digamos, de como se puede llamar. Bueno, ¿y qué más le has hecho al auto? Y le he tocado un poco el motor, tiene chip, escape, tubo leva en su momento, ahora no tiene leva original, admisión directa y lo que es sonido, nada más, es lo que más me gusta del auto. Bueno, ¿y qué es lo que te dice la gente cuando lo veas? Que estoy loco. Estoy loco por todo el sonido que tengo, porque la verdad que es un montón, es un montón de plata invertida, que ocupa todo lo que hay en el asiento de atrás. O sea que pasajeros atrás no pueden ir. Pasajeros atrás no llevo nadie. Y el de adelante si le molesta la música tampoco. Y que se baje. Si no le gusta que se baje, es así que corta. No, pero bueno, es un montón de plata invertida, es algo que me gusta, una pasión que llevo hace tiempo. Así que bueno, yo me divierto con eso. Y todo el tiempo voy renovando, todos los años voy armando, tratando de mejorar un poquito más sobre lo que tengo. Y bueno, como todo, siempre mejorando un poco. ¿Siempre con el mismo auto o te ha tocado cambiar de auto? Tuve una camioneta, empecé el sonido, empecé con dos parlantes chicos, y después me compré el Corsa 2, porque la camioneta era de mi padre en realidad. Y a ese sí le empecé a meter todo lo que a mí me gustó. Como es mío, nadie me dice nada. No, y estaba nuevo, tenía 45.000 kilómetros. Estaba nuevo porque lo uso para esto nomás. Me sobraron, estuve ahorrando más plata y pudimos modificarlo un poco más. Y no, acá estamos. Contanos, ¿qué modificaciones tiene, además de aquellas que saltan a primera vista? Tiene un tratamiento a la pintura, que es para que dé más brillo. Tiene las llantas, obviamente, que se ven, que llama mucho la atención. De las puntas, más que nada, los más chicos. Neumática, tiene neumática. Tiene sonido, tiene estéreo con DVD para ver películas, todo, ¿no? Muy... Llama bastante la atención. Bueno, ¿y en la ruta lo manejás o lo llevas arriba de algún remolque? No, no, lo traemos andando. Lo levantamos y lo traemos andando. O sea, que viene más altito, sobre todo la parte de pozo complicado, digamos. Igual andamos con un carro porque anteriormente viajamos a Cholila y tuvimos una desgracia de romper una llanta, pero por suerte la pudimos reparar y hoy estamos acá otra vez. Bueno, ¿te acordás más o menos cuánto ha gastado en el auto? Y... Y mucha plata. Yo creería que... No me he puesto a sacar cuentas, pero... Sí. Bueno, y si hoy alguien viene y te ofrece plata por el auto, ¿cuánto tiene que costar? No lo vendo, no lo vendo. Yo me voy a laburar y el auto queda guardado y yo salgo de Franco y el auto sigue guardado, o sea, no... Lo uso únicamente para venir a los encuentros, nada más. ¿Es el bebé? Sí, sí. Es el mimoso. Bueno, y tiene varios premios aparte. Sí, hemos andado por varios lados, así que hemos ganado varios premios. Hemos andado por San Martín, por Junín, hemos ido a Caviagüe, sí, Cutralcó, en Neuquén, en Neuquén presente a toda hora. Y este auto en sí hace cinco años y medio más o menos de restauración, que día a día le vamos haciendo cosas y, bueno, viendo siempre innovarle y hacerle mejoras, digamos, para poder seguir viajando. Bueno, viajar en la ruta, que uno de estos tiene un costo. Tiene un costo, tiene un costo y en el cual, o sea, me da a mí la garantía y la satisfacción de que puedo ir a cualquier lugar, como que hemos viajado, o sea... Me decía que estuvieron en el Encuentro Nacional de Falco. Todos los años, en el mes de octubre, en el feriado del 12 de octubre, se hace en diferentes puntos del país, se hace en el Nacional del Falcón. Y el año pasado, o sea, fue la provincia de Salta, este año fue Santiago del Estero, y así anteriormente fue Corrientes, Buenos Aires, La Pampa, y en el cual, o sea, nos da la satisfacción de poder viajar a todos esos lugares. Y el próximo año es en Viedma, nuestra provincia también. O sea que van a estar un poquito más cerca. Cerca, para la cantidad de kilómetros que hemos hecho nosotras, sí, bastante cerca. 900 kilómetros son los que nos quedan nosotros. Bueno, y contanos qué le hicieron, cómo hiciste para que pueda sonar así como lo echábamos recién. Bueno, tiene una llave de corte, una llave de corte corriente, en la cual, o sea, cuando uno lo acelera, eso hace que corte la corriente del motor y hace una contraexplosión al pistón y hace la explosión hacia el escape. O sea que la explosión está preparada. Está preparada para eso. Sí, sí, está preparada para eso. ¿Y los vecinos qué dicen de esto? Muchos se enojan. No sé si se escucha, pero soy de San Carlos de Bariloche. Siempre venimos a apoyar a los chicos de estilo bajo. Bueno, en esta oportunidad estoy presentando mi auto, que es un Volkswagen Voyage, y va, todos me deben conocer, porque soy el chino el que le pone un poquito de onda sacando del tema de los vehículos, dándole una alegría a la gente, va. Hay que pasarla bien. Bueno, y contanos del Voyage, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, el Voyage está preparado con suspensión regulable, tiene todo sonido, tres potencias, buffer, máquina de humo, y particularmente esto, el show que le damos al tema de los autos, pasarla bien y reírnos un poco. Bueno, la mayoría de los chicos adolescentes conocen más o menos el personaje. Sí, 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 este es el personaje traído desde la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Se hacen bromas de estas, pero de noche, y causan mucho miedo. Hay varios videos en YouTube. Sí, 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 esto ya se hizo furor, y bueno, ya que lo tienen en Brasil, lo trajimos para acá, para reírnos un poco. Bueno, ¿te ha pasado que te han querido pegar? No, 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 para nada. Los chicos saben que esto es solamente un show, y es para pasarla bien un rato y reírnos un toque nada más. Gracias.